Bueno, ayer leíamos parte de la recomendación del Ministerio de Salud que le daban los medios de comunicación a los periodistas, también estuvo circulando una del AFCA a propósito del tratamiento de los medios, una cuestión como un suicidio. Y decía, entre otras cosas, no aportar culpas. Está claro que es el peor momento en este momento para Nazarena Vélez, que se queda con su hijo chiquito, con el resto de sus dos hijos, también los dos hijos que tenía Fabián, y todo indicaría que están tratando de buscar evidentemente lo que pasaba en esa relación, y acá lo sumo al psiquiatra Daniel Navarro, solamente lo conocen, ese vínculo lo conocen ellos dos, digamos. Sí, pero hay ciertas cuestiones de ese vínculo que es público, porque a través del Twitter y del Facebook aparecen ciertas cuestiones que ellos mismos hacen públicos. Y al hacer público ya entra dentro de la televisión, digamos. Entonces hay algo donde lo privado se pierde, se pierde la privacidad. A ver, cuando se hace público se pierde el derecho a la privacidad. No, no, ellos lo hacen público, ellos deciden hacerlo público. Una vez que aparecen en Facebook o aparecen en Twitter, eso ya puede ser tomado y replicado por todos. Entonces uno se entera que se peleó el vecino, que se peleó con la esposa, con la hermana, que cumple años. Hay un montón de cosas en las redes sociales que nos aportan información acerca de la vida privada. Entonces ya se rompe... Se sacan conclusiones. Sí, y también se sacan conclusiones. Erróneos en algún momento. Si la persona dice... Pero a la justicia eso no le importa, discúlpeme. No, 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 perdón, sí le importa. En este caso no, porque sabemos que es un suicidio. Pero lo primero que hay que investigar entre una muerte dudosa es si este suicidio no fue... Inducido. Inducido o, por ejemplo, un suicidio en una cárcel. Si en una cárcel, digamos... Son dos cosas distintas. Ahí puede haber mala praxis. Hay lugares sospechosos también donde las personas pueden suicidarse. O también esos suicidios que la gente, que la mafia, por ejemplo, dice, o te suicidas o... Una extorsión que provoca un suicidio. No sería el caso este. No, no, no. No sería el caso. No parece ser el caso, digo, porque en este tipo de casos me da la sensación que es muy de ignorante estar buscando un responsable por esta muerte. Es como no querer reconocer a lo mejor la incapacidad del suicida en este caso para enfrentar un montón de cuestiones de la vida cotidiana y problemas que ni más ni menos tenemos casi todos y todas. Exactamente. Entonces, de pronto parece como de ignorante estar diciendo, bueno, la culpa del suicidio de mi hermano la tiene fuera de mi hermano. La parte real es imposible desentrañar las causas. Imposible e innecesario por nuestra parte, me parece. Una cosita que me quedaba. Cuando uno dice que ellos abren la puerta de la intimidad, cuando publican todo, no pasa lo mismo que cuando, y acá lo hemos debatido, cuando hay una chica violada y dice, no, pero usaba minifalda. No es como que porque usaba minifalda... Se justifica. Se justifica. Entonces, como abrió la puerta de su vida privada, se justifica que le metan la cámara o el micrófono hasta donde sea. No es el mismo razonamiento. No, hay una diferencia abismal. Si uno publica una información, se hace pública. La publican en un diario, la publican en Facebook, la publican en un diario y se hace información pública. Deja de ser privada. Los medios toman esa información y la repiten. Y más puede ser alguien público. Pero poner una cámara en una cerradura no es publicar nada. No, 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 eso no. Ahí hay una frontera que se cruzó. Eso ya me parece el mal gusto. O el micrófono en el canto de la puerta para escuchar los gritos, me parece. Realmente eso es una invasión al editor. Pero también hay que apostar a la autorregulación, ¿no? Que haya un editor ahí que diga, bueno, esto no, esto sí, esto no. Le agradecemos mucho. Gracias, Daniel Navarro, especialista.